¡Eso, hombre! ¡Vamos a ir con las pollitas ahora! ¡Esa que ya conoce, ¿no? ¡Te buscamos! ¡Déjale! Oye, queremos agradecer aquí a los bailarines que son grandes amigos de nosotros. A Héctor Arapio, que es parte de Voy y Vuelvo también. Y a Yala Ivana, que también es una gran amiga. Un saludo a María Esther Zamora. ¡Qué es! A los grandes de las cuencas. ¡Eso, póngale bueno nomás, póngale color! ¡Voy a ganar un marito! ¡Háganle color! ¡Háganle cositas nomás! ¡Háganle color! ¡Háganle color! ¡Háganle color! Lo va decidiendo, caramba ya que me cae empollando, caramba la polla del gallinero. Elegió su pollita, la castellana, se acercó zapateando por la mañana. Elegió su pollita, la castellana, se acercó zapateando por la mañana. Por la mañana sí, eran las siete, y Kiriki cantaba, y con mojinetes, baila como temelao, se echó parlao.